Gracias a fondos del gobierno regional, dos importantes segmentos de nuestra sociedad podrán acceder a fondos para el emprendimiento. Se trata de montos que alcanzan los 400 millones de pesos, recursos que estarán disponibles para proyectos presentados, tanto por adultos mayores, como también por personas con capacidades diferentes. La idea central es, en el caso de las personas en situación de discapacidad, generar espacios de emprendimiento en las personas en situación de discapacidad y en el caso de los adultos mayores, que los adultos mayores puedan tener también iniciativas o postular iniciativas que les permitan tener un envejecimiento activo. Hoy no es menor que un 60% de la población total de esta región sea jefe de hogar en la población mayor. Eso significa que hoy nosotros permitimos aumentar ingresos autónomos que van sumados a las pensiones básicas solidarias que hoy están recibiendo nuestros adultos mayores. La idea es que ellos, durante este plazo de postulación que se entregó, puedan acercarse tanto a las oficinas del FOSIS como del Servicio Nacional del Adulto Mayor a generar información que les permita postular en los plazos pertinentes. Invitar a todos los adultos mayores, a todas las personas con capacidades diferentes, a poder postular. Este es un programa regional. Tenemos beneficiarios también considerados para Palena y Chaitén, cosa que antes era muy difícil. Los recursos están destinados a postulantes de las cuatro provincias de la región de Los Lagos, esperando alcanzar a 450 adultos mayores y a 154 personas con capacidades diferentes. En el primer caso, el plazo para postular vence el 15 de febrero, mientras que el Fondo de Emprendimiento para la Discapacidad cierra sus postulaciones el 27 de febrero.